La 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 Mi feo va, se se quina, senna E'n ola ma teá me gale, s' afto lo vzéptico dunia Y su to leo s'o final, na m' pysayas típoda E'n ola ma teá mojero, s' afto lo vzéptico dunia E'n ola ma teá mojero, s' afto lo vzéptico dunia Se mata, se mata, se mata E'n ola ma teá mojero, s' afto lo vzéptico dunia E'n ola ma teá mojero, s' afto lo vzéptico dunia E'n ola ma teá mojero, s' afto lo vzéptico dunia E'n ola ma teá mojero, s' afto lo vzéptico dunia E'n ola ma teá mojero, s' afto lo vzéptico dunia